Música Su afición por los leones del Caracas le heredaron sus 14 hijos. Todos son caraquistas, salvo uno solo, que es Magallanero. Yo soy responsable de todo lo que sufrieron mis hijos por mi veibol, yo quería veibol, yo trabajaba todo por el veibol. Esa fue mi vida privada. Hoy en día no estoy arrepentido, pero les pido a mis hijos que me perdonen que me entiendan. Y gracias a Dios a ellos, en este momento que estoy, en mi soleado bravo, cuesta con un amigo que se llama el ingeniero Luis González. Bueno, a mí me encanta. A pesar de que los primeros años, él faltaba en algunos momentos claves de nuestras vidas, por decirlo así, pero siempre estaba atento a las cosas de nosotros. Él de repente se aparecía en el liceo a averiguar cómo íbamos y nosotros no nos enterábamos, sino después estaba pendiente de que no nos faltara nada. A pesar de que yo me casé y me fui hacia los valles del Tuyo, vivo en Cuba, él me visitaba. Luego que murió mi abuela, yo estuve muy deprimida porque yo estaba embarazada y me adelgacé mucho. Entonces, él se dio ese tiempo de ir allá a ver qué me pasaba. Son cosas que no olvido. Las celebraciones siempre de los juegos emocionantes, de esos juegos vibrantes de verdad, como el campeonato cuando le ganamos a los Tigres en el año 2006, ganamos la Serie del Caribe. Los momentos de este año, esta temporada, cuando ganamos el 21, cuando Harold Castro dijo el rock. O sea, fueron momentos muy emocionantes vivirlo con él. Sentir que estaba con él ahí, poder levantar con él el trofeo cuando la gente del Caracas nos invitó a que fuéramos a la tarima y los jugadores también. Eso fue un momento muy interesante. Yo nunca había visto a Jesús o a Chivita con esa actitud de meditar para su adentro que ya él tenía el 21. Para él, lo más grande que hay es los leones del Caracas, bueno, su familia, los leones del Caracas y sus amigos. De verdad que sí. Y siento un gran orgullo de que la gente me diga en la calle, Chivita, ahí va Chivita con su hijo. Porque siento que de verdad, él lo considera así y yo también lo considero él como un padre para mí. Su legado, bueno, yo lo resumo en lo que sucedió en el estadio de la Rinconada el día de su cumpleaños durante la serie del Caribe. Cuando gente de todas las edades, en el estadio que estaba casi lleno, no sé si son 30.000 personas, le cantaron el cumpleaños al unísono y... Y nada, yo creo que ese momento resume lo que es el legado de mi abuelo. Un regalo que le dio la fanaticada que se merecía. Y demuestra que tanto gente contemporánea con él, adultos, jóvenes, adolescentes, saben quién es, saben qué hace y saben que no se puede hablar de la liga venezolana de profesional si el nombre de les ama, no aparece, o si su figura no aparece en alguna foto, en algún video por ahí. Al ser una persona que estaba cumpliendo 100 años y algo que no sucede mucho, que una persona siga en vida a los 100 años, por ahí estaba Luis Romero Petit, que para descanse, que si duró más de 100 años también, son personas que de alguna manera quieren homenajear y en vida es mejor, porque siempre muchas personas dicen, mira, en vida es mejor, porque tú lo estás viviendo, estás viendo el fruto de lo que tú cosechaste y en ese sentido la liga y los equipos, los ocho equipos, quisieron homenajear a Jesús les ama por precisamente mantenerse 100 años todavía en pie y eso fue una manera de reconocerle toda su trayectoria como parte de un equipo, parte importante como la representación de la fanática venezolana. El legado de Jesús les ama, yo creo que es el del fanático ejemplar, el fanático que está con su equipo en las buenas y en las malas. Algo que le molestaba mucho a Chivita era cuando los caraquistas, porque un jugador entraba en un slump o castigaban a un pitcher, lo abuchaban y le gritaban insultos, ofensas. Chivita decía que tenía que quitarse la camisa de caraquistas porque no lo eran. Creo que es el fanático ejemplar, el fanático amable, el hombre que a pesar de ser rival del resto de los equipos, los otros siete equipos, en el momento de su partida recibió los mejores conceptos porque fue un hombre que llevó su fanatismo con respeto. A sus 104 años, el león mayor de la fanaticada caraquista se marchó con su corneta a la eternidad el 11 de mayo del 2023 y con la satisfacción de haber disfrutado en vida de todos los títulos de sus melenudos. Los que uno más que en la vida, después muertos, que se le recorren de uno. Un pelotero, que se acuerren de Patón Carraquel, es mejor. Que se acuerren de uno, uno se murió y se murió. Yo por lo menos yo quisiera, después de muerte me morí. Pero tú, los que están conmigo hoy, me recuerden siempre. El chivista les ama, hace falta, en bien o en mal. Los que me pitan, me pitan porque se acuerren de mí. Y los que me aplaudan porque me acuerden. Lo más bien del mundo es que siempre te recuerden. Un patrimonio deportivo del país, cuyo espíritu y recuerdo jamás abandonará los espacios del estadio universitario. Chivita les ama, será eternamente el fanático número uno de los Leones del Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!